El portal de noticias de Cundinamarca, 6 años informando, presenta La noticia del día Con el patrocinio de Somos una empresa fundada en 1990 Dedicada a ofrecer soluciones alimenticias a entidades gubernamentales y privadas Especializándonos en el procesamiento de alimentos de larga vida Prolac Un pozo abandonado, con riesgo, con todo Esto no puede dar un colectivo a contra Esto no está recién hechicito Yo creo que a la doctora Andréita dijeron Podemos porque van los concejales y ven el adorno Graba eso el hueco Cabaldo grabó visto No, terrible En la alimentación de los perros no le están haciendo lo que no ¿Dónde nos encontramos en el colegio San Ramón? Y pues se hace evidencia acá un pozo El cual está totalmente descubierto El cual presenta tanto riesgo para el colegio Pues los niños por acá no pasan, ¿no? Pero es peligroso No, no, sí O sea, un niño que se escape del colegio Dios no lo quiera que haya ahí Porque por eso precisamente O sea, por los niños por acá nunca pasan Y por acá, o sea, los niños por acá nunca pasan Y no, y la... Produce zancudos, produce de todo Ay, no sé si ya me toca mirar Y no, y la... 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 Teniendo en cuenta el espacio Pues yo no sé, Andrea me corrige De todas maneras no es un espacio En donde pueda venir, digamos, como la gente a nada Porque de todas maneras son perros que están enfermos Son perros que son agresores Pues digamos que eso lo maneja directamente Pues salud Pues... Consejera Ángela Hernández En la visita que ha hecho la Corporación Consejo de Punza Al Cozo y a La Humata ¿Cómo lo encontraron ustedes? ¿Cómo lo encuentra usted? Muy buenos días, Jairito Realmente se necesita un sentido de pertenencia por el sitio Se necesita una persona que conozca y que haga las labores del campo Como nos encontramos acá Aquí no puede estar una persona solo que figure como la responsable de esto Porque aquí se necesita alguien que sepa trabajar la área del campo Si nosotros traemos una persona solo para que figure Pues vamos a encontrar muchas inconsistencias dentro de la humata Allí encontramos un pozo que nos corre mucho riesgo Aquí encontramos unas podas muy recientes Pero cortaron, las podaron y dejaron los pedazos dentro del mismo árbol Desde la misma planta Vemos mucha desorganización Vemos las cosas muy a media Realmente la humata como nosotros esperábamos encontrarla No está de lo mejor En cuanto a lo del cozo Si vemos inconsistencia con el mantener de los animales Con el aseo Se nota que había que venir a la visita desde el Consejo Municipal Ejeciendo el control político Pero una sugerencia muy respetuosa es que en este sitio debe de trabajar Debe hacer su labor una persona que le guste la parte agrícola Que la sepa trabajar Que sepa realizar los oficios de campo Porque si no, nunca vamos a lograr esto En cuanto a la parte industrial del colegio También vemos Jairito en esa parte de allá Está el sitio muy avanzado ...tanto la Secretaría de Hacienda, la Comunicación como la CEN Para que también puedan escuchar esta charla Y posterior a ello pues por parte de Hacienda también Con el proceso de implementación de las NIC Vamos a ver en qué proceso va Este tema de valorización de los bienes de uso público Así que damos la bienvenida Y queremos una palabra por favor ¿Cómo funciona la dinámica en el Consejo? ¿Hacen ustedes la intervención? ¿Posteriormente hay una ronda de inquietudes por parte de la administración o de los colegales Para que posiblemente sean respuestas por ustedes? ¿Listo? Gracias ¿Tienes un honor? Bueno, muy buenos días Mi nombre es Marco Ligas Soy contador público Imbresado en la Universidad Nacional de Colombia Magíster en Economía de la Universidad de Santo Tomás Actualmente me encuentro como asesor de la Secretaría de Hacienda de Bogotá Asesorando todo el proceso de implementación del nuevo marco normativo contable A partir de la resolución 533 Mi compañero Julián Gutiérrez Economista de la Secretaría de Ingenieros También magíster en Economía de la Universidad de la Universidad de Bogotá Internacional Tenía la connotación de valor razonable Un valor justo que no era reconocerse entre los estados financieros pero que para el contexto contable colombiano se le hizo, como ya les mencionaba, una adaptación a estos criterios. Entonces tenemos bienes de uso público, bienes históricos y culturales, todo lo que son museos, todo lo que son plazas, y los bienes y los recursos naturales no renovables que también hablan de unos criterios particulares. Sobre los bienes de mercado tal vez no tenemos mucho inconveniente porque son bienes tal vez que cumplen con las características del mercado. Podemos encontrar compradores, vendedores, y se puede transar un valor en un momento determinado. La presencia de nosotros aquí en el municipio es poder manifestarles el proceso de implementación del nuevo marco normativo contable a partir de la resolución 533, haciendo una serie de recomendaciones frente a este nuevo proceso contable. Asimismo, pues estamos mostrando la experiencia de valoración de bienes de uso público que se desarrolló en Bogotá, en pro de que, digamos, el municipio pudiera desarrollar como una metodología similar, que pudieran hacer ciertas adaptaciones que realmente le brindaran al espacio público el valor tanto financiero como simbólico que se merece, de acuerdo a su naturaleza y a su interacción en la comunidad. Bueno, ¿y cuál es la conclusión que ustedes se llevan del municipio de Ponce, del concurso de los funcionarios y de los concejales, hacia las preguntas que ustedes respondieron? Pues como tal, el municipio es muy organizado, está adelantando ciertos proyectos en términos tanto de valoración como de incorporación de alimentación y de espacio público. Es importante, digamos, que contrario a Bogotá, pues, bueno, igual como se está realizando en Bogotá, pues se está realizando un saneamiento y se están incorporando los bienes de uso público. Acá se está adelantando activamente este proceso. El proceso de implementación se está llevando con un cronograma estricto y pues se están adaptando y quedamos como ad portas y en términos de contactos con los diferentes comunidades de Hacienda en pro de generar los diferentes lazos o desarrollos que beneficien tanto a la comunidad económica como a la comunidad de acá de Ponce. Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que le hacen ustedes al consejo, digamos, decirlo como tal? Bueno, inicialmente que sigan adelantando este proceso de implementación del nuevo marco normativo contable y atiendan a todos los requerimientos de la Contaduría General de la Nación y que incorporen, pues, la totalidad tanto de bienes de uso público como de los bienes categorizados como de mercado dentro de sus estados financieros. Gracias.